Vale, y viendo lo que hacer esto, cuesta amber, voy a poner que la mina vuelva a ser de amber. Ambar, ambar, ambar. 1, 2, 3, 4, 5, creo que cada vez que suena eso es porque ha llegado algo a mi alrededor, solo que como para saber dónde, ¿sabes? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 3, 4, 5, 6, 8, 10. 4, 6, 10. 4, 11. 5, 10. 6. 6. 1, 10. 1. Si no sale a Embar en ninguna de estas, lo cambiamos a Embar directamente. Si no sale a Embar en ninguna de estas, lo cambiamos a Embar en ninguna de estas, lo cambiamos a la Más información www.mesmerism.info.com Tú, siga haciendo hierro. A punto estoy de... Voy a poner más. ¿Había algo sobre la mina personal? Sí. Sí. Es que el Embar sí que me interesa. El resto de cosas casi ni las uso. O ya tenemos desbloqueado la zona donde aparece y aparece a montones. Así que... Sí. 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 ¡Suscríbete! Vale Justo llegué cuando salió un lincote Vale, a ver Pillamos esto por aquí Pillamos esto por allá Pillamos esto por aquí ¡Suscríbete! No sé para qué me sirven el bicho este Pero... ¿Ya es mío? Vale 25 de los reforzados ¡Suscríbete! 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 Vale. 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 ¿Qué hago, no? Gracias por ver el video. 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 Gracias.